Sorpréndeme, y abre los brazos para recibir tu nuevo amanecer. Sorpréndeme, y haga un espacio en tu corazón, la nuestra canción. Sorpréndeme, y haga un espacio en tu corazón. Ten en cuenta, que esta es la fuerza de cien leones, que brota de nuestros corazones, o a tu cabeza. Sorpréndeme, y abra tu mente a esta sensación, que me haga sin razón. Sorpréndeme, libérate y regálame tu amor. Y yo mi canción sorpréndeme, y mientras tanto déjame fingir, que hemos creído que esto era verdad, pues no es normal la sinceridad. Gracias. ¡Vamos, chico! ¡Buena! Y mientras sientes como te mareas De los pies hasta la cabeza Ten en cuenta Que esto es la fuerza de cien leones Que brota de nuestros corazones O a tu cabeza Y mientras tanto déjame fingir ¿Qué más creído que eso era verdad? Pues no es normal la sinceridad ¿Qué más creído que eso era verdad? Y mientras se sientes como te mareas Y mientras se sientes como te mareas Gracias.